Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí es Ocho con un nuevo vídeo y en esta ocasión acompáñame un ratito después de comer, ¿vale? Acabo de comer y lo que voy a hacer es que antes de fregar, que tengo ahí todo el fregado, antes de fregar voy a poner una lavadora, que ahora es la hora más económica, ¿vale? Así que voy a ir metiendo cosas, las tengo ya por aquí preparadas. Ay, y voy a ir metiendo cosillas. Lo que me quepa, porque yo creo que todo no me va a caber, creo yo, no sé. Y ahora vamos a recoger la cocina, vamos a recoger el salón también, vamos a barrer, porque hoy no me ha dado tiempo a mí, hace muchas cosas, ¿sabes? Porque he tenido que salir y no me ha dado tiempo. Así que digo, pues mira, después de comer lo hago. La cama sí la tengo hecha ya. Mira, esto es un body de pala peque, que no sé si meterlo ya o meterlo con sus cositas, porque tengo que poner a lavar la cocha de la minicuna y eso. Y de la marca, así que lo voy a dejar aquí y lo meteré con sus cositas. Estos también son calcetines suyas. Este os lo voy a meter. Es que es de cuando fuimos a la playa haciendo las fotos, todavía lo tengo ahí. Ay. Es que de cuclillas me canso mucho. Esto blanco no. Y esto tampoco. Mira, por ahí tengo más ropa, ¿ves? Se me ha acumulado mucha ropa. Y quiero aprovechar a ver si... A ver si me da tiempo, porque en esta semana va a llover. Entonces a ver si me da aquí tiempo, a mí también todas las lavadoras, ¿sabes? Esto es con otro color. Y yo creo que sí, que va a caber todo. Bueno, todo otro color. Ya no cabe más. O sea, esta toalla es la que se me queda afuera y esta toallita. Pues la de echaré por ahí. Vamos a echar un... Un casito... De detergente aquí dentro. Bueno, no. Primero uno aquí. Porque le iba a echar uno, ¿sabes? Un casito, pero no. Voy a echarle dos porque es bastante ropa. Ah, y otro por aquí. Eh... Le he hecho un... Un casito de suavizante. Que este suavizante es del mercado donde huele... Como huele de bien. Ahí. Y media horita. Y ahora, mientras... Mientras terminen dos, vamos a fregar, ¿vale? Venga. Bien. Pues vamos a fregar. Escucharéis el ruido de la lavadora. Porque precisamente está ahí puesto al lado de la lavadora. Así es que la escuché a David. Que hoy hemos comido y he hecho de comer espagueti con nada. Porque, como he dicho antes, he tenido que... No me daba... He tenido que salir, no me daba tiempo. Hace otra comida. Y digo, pues mira, una cosa rapidita. Y espagueti con nada. Porque tengo congelada y comida. Tengo lenteja, tengo chicharro. Pero prefiero sacarlo para otro día, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tengo cita con la matrona, que es en esta semana... La cita es tardecita. Así que prefiero dejarlo para la cita con la matrona, por ejemplo, ¿sabes? Aquí es eso y yo, mira. Espagueti con nada que hace tiempo que no lo hago. Y eso comemos en un momento. Y he tardado en hacerlo nada. Pero súper rápido. Esta vez yo normalmente a los espagueti con nada le he hecho bacon. Pero esta vez le he tenido que echar un salchicha. Porque no compré bacon, se me olvidó. Así que digo, ya, pues salchicha y da lo mismo, ¿sabes? Hombre, no es el mismo salvo que el bacon, pero bueno. Está muy rico. Está súper rico. Está riquísimo. Está riquísimo. No, de la semana que viene, no. En esta semana. Creo que mañana. Empieza a dar agua, dice, viento. Empieza así con más tiempo. Baja un poquito la temperatura, pero tampoco tanto. No te creas que va a bajar una eternidad. No, a poco tanto. Ahora mismo estamos en 32, 33, por lo que va a bajar es a 28, que tampoco es, a ver, se nota, pero que no es gran cosa. La verdad. No, a poco más. No, a poco más. A ver si en estos días, hoy iba a limpiar yo el, me iba a poner a limpiar el microondas, pero como me tengo que ir así, pues no me ha dado tiempo. A ver si mañana me da tiempo. A ver si mañana me da tiempo. Y nos podemos a limpiar, ¿no? A limpiar el microondas. Que es lo que dije yo ayer fue, o el otro día. No me acuerdo. Pero os lo dije, pero os lo dije, que quiero ponerme a limpiar las cosas de aquí de la cocina. Lo muerdo y no porque sea limpito de aceite. Pero me quiero ponerme a limpiar el microondas. Pero me quiero ponerme a limpiar el microondas. La campana, el frigorífico, el congelador. Y la frigora de aire también. Y la quiero limpiar el fondo. La lavadora la limpia el fondo, como visteis, así que está limpita. La lavadora no está limpita. Pero esas tres cosas las quiero limpiar el fondo, ¿sabes? Y hoy, ya te digo, me iba a poner a limpiar el micro y la frigora de aire. Pero al final no me ha dado tiempo. A ver si mañana podemos y nos ponemos a limpiarla. La frigora de aire, en verdad, yo la limpio. La limpio cada vez que la uso, la limpio. Pero hoy es la última vez. Puse pescado. Y eso ha cogido el rolo. Y quiero quitarle el rolo, la verdad. Bueno, vamos a limpiar la lavadora, ¿vale? Venga, vamos a la lavadora. Voy a quitar esto. Vamos a limpiarlo bien. Que esa es la frigora que nosotros usamos. Porque nosotros no tenemos frigora de esta. La frigora normal de toda la vida, ¿eh, chicas? No la tenemos. Entonces, lo que tenemos es una olla, una cacerola. Le echamos aceite y ahí frieimos todas las cosas, ¿sabes? Y después la frigora de aire. Que diréis que porque lo tengo medio todo. Ya lo he hecho ahí. Y vamos a echarle, y vamos a echarle, y vamos a echarle desengrasante. Lo bien que huele este desengrasante del mercadona, ¿eh? Este del requito de grasa del mercadona huele más bien. Bueno, vamos a echarle. Vamos a echarle. Vamos a echarle. Ok, como deja este desengrasante de limpio la vitro, la deja limpita, limpita. Y ahora para terminar le doy con papel y se queda reluciente, mas limpia que un apel. Ok. Y ahora vamos a recoger, y ahora vamos a recoger los platos y eso que ya habrá escurriu bastante. Bueno, pues vamos a recoger eso, que ya ocurría un poquito. Mi María lo deja mas tiempo escurrirse, yo no. Yo no lo dejo tanto tiempo porque a mi me gusta fregar y tal como frío deja la cocina recogida. Bueno, pues vamos a recoger. Cualquier día cuando me den a picar, quito esto. Ya lo quité durante un tiempo. Pero lo puse otra vez porque tenía que poner aquí los platos boca abajo. O sea, no de pie como lo tenía aquí puesto, sino boca abajo. Y boca abajo como que no escurre tan bien. Entonces digo, mira, pongo otra vez esto. Pero, chum, tracho. Ay, ni a mí me molesta. Voy a limpiar esto. Y ahora, antes de descansar, ¿sabes? Vamos a recoger el salón. Vamos a barrer y a limpiar el polvo. Y ya nos sentamos a descansar. Me quiero quitar las uñas estas. Bueno, quitarlas. Sí, con el quitarmarte. Las mías son las mías. Con el quitarmarte porque ya estoy cansada de este color. A mí en realidad este color, a ver, me lo como, pero tampoco es que me guste mucho, a ver. A mí me gustó, por ejemplo, el rojo, el rosa. Eso sí. Pero este morado no me hace mucha gracia, pero bueno. Así que me lo había quitado. Me lo quitaré ahora, ya cuando me siente, ya me lo quito. Ahí. Y cocina recogía. Y mientras termina la lavadora, nos vamos a ir al salón, ¿vale? Vamos a recogerlo y eso. Venga, vamos. Voy a limpiar el pizza. ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir algo y ahora no me acuerdo. No me acuerdo lo que iba a decir ahora. Iba a contaros algo y ahora no me acuerdo lo que no iba a contar. Es que estoy escuchando ahí una gota que está plaf, 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 mira. Parece que está llorando. Pues listo, ya está limpito. Por cierto, me tengo que tomar... Eso que no se me puede olvidar. Que es el yodo, ¿sabes? El yodo hay que tomarse la autofrida. El yodo, yo me lo tomo por las mañanas, antes de desayunar. Y... Y... Y el yodo hay que venir. a ver si me da tiempo de poner otra lavadora y así me quito la lavadora de ahí ¿sabes? de encima porque como llueva yo creo que ya va a terminar hecho como llueva no voy a poder poner lavadora aunque en verdad después da agua y lo que hace la madre es insucia y no llueve en realidad ahora vamos a limpiar el corvo me voy a tomar el trovo antes que se me olvide yo me veis bebiendo en la botella porque es mía ¿vale? esta botella nada más que es para mí después en la nevera hay un montón de botellas que es que es para cuando viene gente, para cuando estamos comiendo y eso pero esta solamente es para mí porque el montón que bebe agua pues yo tengo una botella tengo esta botella para mí y así me controlo el agua bebeo ¿sabes? bueno pues vamos a bajar y he puesto ahí el trajo para que no se limpie ahora el polvo ¿sabes? yo creo que la lavadora está ya terminada y lo probé y lo probé y ahora cuando termine la lavadora vengo y la tendemos juntas ¿vale? venga bueno pues vamos a limpiar el polvo bueno pues vamos a limpiar el polvo ah bueno pues vamos a limpiar el polvo ahí mi anillo, tengo ahí mi anillo de casamiento porque, a ver, me lo puedo poner, pero es que me aprieta un montón, y cuando llega la noche, ya, el dedo se me hincha, y me cuesta mucho trabajo sacarme, y digo, mira, pues prefiero dejármelo quitar, aunque en verdad me da pena dejármelo quitar, pero este, ¿qué hago? He pensado de ponérmelo en el dedo chico, que me está bien, pero no lo atrevo, a ver si se me va a perder, se me va a caer sin darme cuenta. Llego un rato escuchando un ruidito, me está poniendo nerviosa porque, pim, pim, mira, no lo voy a escuchar porque suena de él, pero me está poniendo nerviosa porque es que, pim, 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 asiento el tiempo, oh, y no sé de dónde viene ese ruidito. Quiero ponerme hace manualidades de San Valentín, uy, de San Valentín, de Halloween, no sé, a ver si, si tengo ganas me voy a poner y hago dos o tres cosillas, a mí me gusta mucho yo la, la, hace manualidades, me encanta. Si tengo ganas me pondré. Yo hago manualidades, me entretengo, me gusta. Y después digo, una se siente bien porque lo ha hecho ella. Hay quien dice, pero si eso en los chinos cuesta muy barato. Cozará barato, pero no es por lo que cueste. Es que a mí me gusta hacer manualidades, ¿sabes? Que lo puedo comprar, sí, claro, pero ya no es lo mismo, ya no, no tiene gracia. ¿Qué trabajo me he escuchado ahora? levantarme voy este mueble ya está limpito me voy al resto de la casa y ahora venimos bueno pues mira vamos a terminar voy a atender aquí los cordeles del patio a ver si de aquí a la noche se me seca no lo sé son ahora las las cuatro y media no lo sé ya ven bueno espérate voy a sacarlo al final que al final he metido otra la he metido porque digo mira otra de ropa azul digo mira yo la voy a meter y ya está y la dejo en el tendedero y esperemos que se acerque porque es que tengo lavadora y como la dejo y se me va a acumular más grande así que digo mira yo la pongo y ya esto lo voy a atender en el cordel va ahí de fuera esta vez no le he metido no he metido el ay como se dice el cacharrito este el tapón del detergente no lo metió dentro porque él saca la ropa y no lo he hecho y yo mira yo no me iba a parar a buscar el taponcito porque si no pierdo tiempo ¿sabes? así que mira se lo he echado al cajitín en vez del tapón lo he echado a un escogido la garrafa empezaba ahí y la echas a un y ya está porque digo mira yo me voy a poner a buscarlo porque si no voy a perder mucho tiempo y no ¿sabes? cuanto más tiempo pierda peor porque si no dime tú cuando se me va a secar la ropa bien menos así que tendrá que aparecer por ahí ahora en el cacharrito ese ay que no me sale ay el taponcito mira se me ha caído la bolsa de chera y yo no sé si usted hacía ahora hacía lo mismo pero a mí me ha puesto mucho trabajo agacharme entonces yo ahora cojo las cosas como me habéis visto con el pie a ver lo que puedo todo no a ver porque es que me cuesta trabajar agacharme ya parece que no pero tengo barriguita ¿está bien? ella ya ahí cada vez más grandecita esto lo voy a tener aquí dentro bueno dentro no en el tenedero cortado estos vestidos son más cómodos son de tiranta y son súper cómodos y más ahora para la barriga súper cómodos y esto hace un tiempo al principio del embarazo no me estaba bien porque esto me apretaba sería que tenía el estómago por aquí más más gordito y me apretaba y no me lo podía poner pero oye de un tiempo para acá sí se ve que la barriga ha engordado pero ha engordado a partir de aquí y me lo puedo poner no me aprieta al revés estoy súper cómodo me da hasta pena y todo porque dentro de nada lo voy a tener que dejar de utilizar porque dentro de nada ya viene el fin la toalla la tiendo yo fuera ¿sabes? mira donde está el papón ahí está mira así que el porracito ese oye mira a ver esta no sé será una puerta que se han dejado abierta ¿no? que no paga bueno pues nada voy a terminar de de tender y y nada os dejo por aquí para que no os haga el vídeo muy largo bueno pues nada que deciros que muchas gracias por echarla ahí que os quiero mucho que que muchas gracias por vuestro apoyo en general por las que comentáis las que nos comentáis que también sois muchas por las gracias también a los nuevos suscriptores que también sois muchos y a los que lleváis ya tiempo conmigo a los que vengan venís del pisto a los que no venís del pisto en fin a todo el mundo que muchas gracias que sin vosotros esto no tiene sentido y dicho esto pues nada si te gusta mi vídeo o por favor un like coméntame comparte el vídeo y si no estás suscrita te animo a que lo hagas todo esto que te he hecho y se han hecho totalmente gratis lo único que tienes que invertir es un minuto de tu tiempo y me ayudas un montón bueno pues nada un besito y hasta mañana un besito 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 un besito